Bueno, Diego, agradezco a la gente porque gracias al mensaje que te mandamos, llamaron mucho, lo donaron todo tema de cable, digamos, electricidad, todo eso, así que bueno, eso estaría arreglado, después falta, falta muchas cosas, pero bueno, la gente es muy solidaria y lo está ayudando, me están llamando, yo soy la nuera de ella, de la que se le quemó la casa, digamos, la parte de la cocina, todo lo que es de la cocina, todo lo que perdió. El incendio comienza en la cocina y se perdió casi todo, ¿no? Heladera, cocina. Sí, heladera, cocina, lavarropa, cosas de cubierto, todas esas cosas. Sí, bien, ¿están necesitando eso? Sí, sí, perdió todo ella eso. Bueno, así que sí, la gente me ha llamado, algunas cosas, le querían donar lo que es tema de electricidad y bueno, una señora me llamó recién, me donó cubierto, todas esas cosas, pero bueno, falta todavía. Falta todavía. Sí, sí. Y bueno, la municipalidad nos ayudó con pintura, los dio la pintura, así que también agradecer a ellos. Bien. Estamos en vivo entonces, transmitiendo en esta casa donde inició el fuego, a ver si podemos mostrarle acá. A ver. Bien, nos invitan a pasar, a mostrar cómo quedó. Bueno, la verdad que ha sido una destrucción total, ¿no? Sí, sí. Fue un desastre, un desastre con suerte, digamos, que pudimos salir. En sí, yo vivo en el fondo, yo tengo el departamento en el fondo, pero acá estaba mi cuñada con la nena, así que cuando vieron, ellos sí, sí salieron. Y bueno, y empezó a traer la cocina, la cocina hacía dos días que la había puesto, porque era nueva. No la empezó paga todavía, en septiembre la empieza a pagar. Así que, bueno, supuestamente una falla de la cocina, así que... ¿La falla de la cocina? Sí, sí. Así que bueno. Bueno, en principio era de una cita, también de una cocina, ¿no? Sí. ¿Pintura hay? Sí, esto, la municipalidad le dona la pintura, y bueno, y después los chicos de la cooperativa eléctrica le donan todo lo que es cable, que le queremos agradecer a ellos por el gesto. Bien. Bueno, y manos a la obra, ¿cómo estamos en relación a eso? ¿Van a necesitar también? Bueno, los hijos de ellos, mi marido y mi cuñado, y el hermano de ellos es pintora, así que bueno, ellos vamos a hacerlo nosotros en familia, digamos, y después la electricidad, un chico de acá a la vuelta lo va a hacer. Perfecto. ¿Algún electricista matriculado también que quiera venir a colaborar también con su inspección? Sí, sí, no hay problema. Sí, bárbaro. Bueno, ¿tienen la oportunidad de solicitar algún tipo de ayuda en especial? ¿Lo puede hacer ahora? No se sienta con vergüenza, porque hay mucha gente que está dispuesta a ayudarla. No, eso nomás, yo me gustaría decir, pagarlo, si me dan algo que poder pagarlo, yo en cuota no me gustaría más. Bien. Y me siento medio... Lo importante es volver a habitarlo en condiciones también, ¿no? Sí, porque, bueno... ¿Cómo se están hoy organizando? No, estamos durmiendo todo atrás, yo tengo ahí dos piezas, es chico ahí atrás el departamento, y mi cuña va con los chicos a dormir atrás por el momento hasta que, bueno, podamos solucionar todo esto. Bien. Y terminar para que ellos puedan habitar, porque viste que hay olor todavía, es un desastre. Pero bueno, no, solo agradecer, agradecer, porque de que yo te mandé el mensaje, se comunicó bastante gente conmigo, y agradecer, y bueno, ella lo que sería, viste, lo que es todo tema de plato, cubierto, olla, que perdió casi todo, quedó todo negro, no sirve más eso, hay que tirar todo. Y bueno, eso nomás. Bien, vamos a poner el número, Vanina, vamos a volver a publicarlo en la redacción, que estaba en nuestro Facebook, para que la gente siga llamando, la gente tenga la oportunidad de seguir colaborando, vemos que los utensilios de cocina, la verdad que no sirven más. Está todo quemado, pero bueno, yo lo junté así como pude, lo junté, lo puse ahí. Bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos, y seguramente la gente va a seguir colaborando, ¿no? No, gracias a ustedes, y a toda la gente que me está llamando, mando WhatsApp, y colaborando, le agradecemos todo el corazón. Gracias, ¿eh? Sí, gracias, para todos los que me han ayudado, y a ustedes también, en especial. Gracias, muchas gracias. Bárbaro. Bien, así pasaba entonces, bueno, la palabra de las personas que habitan detrás de este domicilio, también la dueña de este domicilio, ¿acá alquilan, es de propiedad? No, es de allá. Bien. De mis hijos, especialmente, yo vivo, sí, sí, de mis hijos. Bueno. En vivo entonces, desde la calle Paso, aquí en la ciudad de Gené, cruzando a la policía, Paso 179 precisamente, vamos a publicar el número para que sigan contactando a Dayana, y que Dayana pueda contarles a los que puedan llegar a donar, qué es lo que necesitan puntualmente. La imagen desde exteriores, Barina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hombre, no.